¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea! ¡Alaba Kids! En el firmamento veo a Dios En el viento Él habla en majestad Aunque reina sobre tierra y mar ¿Qué es eso para mí? Yo creeré en su natividad Que en la historia es una realidad Aunque el vino para liberar ¿Qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí Y su gran poder en mí sentí No sabía que era un Dios de amor Que vino en Navidad para salvarme a mí Yo ahora pertenezco a Él Él me ayuda con su gran poder Me conduce siempre a la verdad Es todo para mí Me conduce siempre a la verdad Es todo para mí Es todo para mí Es todo para mí Sabemos que te gustó este video Ahora dale like, dedito arriba Y suscríbete para que no te pierdas de nuestros mejores contenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!